Cuántas lágrimas, cuánto dolor, cuánta sangre Cuántas muertes hacen falta para que sacien Al oscuro monstruo del antisemitismo Todo comenzó con el cruel faraón de Egipto Que trató de acabar con todos los inocentes niños Pero Dios guardó a Moisés, su fiel pastor caudillo Estamos en pleno siglo XXI Y tal parece que el tiempo se ha detenido Porque se sigue persiguiendo y matando a más judíos Estamos en pleno siglo XXI Y tal parece que el tiempo se ha detenido Porque se sigue persiguiendo y matando a más judíos Señor Dios de Israel ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Los enemigos de tu pueblo Reirán y disfrutarán del infortunio nuestro Si matan a un judío, el mundo cierra sus oídos Pero cuando se defiende, entonces es un genocidio Los proyectiles y las bombas son el pan de cada día Teniendo que correr al bunca y refugio cada día Estamos en pleno siglo XXI Y tal parece que el tiempo se ha detenido Porque se sigue persiguiendo y matando a más judíos Oh Mesías prometido, adelante a tu venida Tu pueblo Israel con desespero te espera Ya no tardes más Que el agua nos aleja Me parece que el tiempo se ha detenido Me parece que el tiempo se ha detenido Porque se sigue persiguiendo y matando a más judíos Oh Mesías prometido, adelante a tu venida Oh Mesías prometido, adelante a tu venida Tu pueblo Israel con desespero te espera Ya no tardes más Que el agua nos anega Oh, 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 oh Tal parece que el tiempo se ha detenido Porque se sigue persiguiendo y matando a más judíos Oh Mesías prometido, adelante a tu venida